...historia de una compra irregular, de funcionarios evasivos y desinformados, de improvisación y dispendio. En el 2012, Correos del Ecuador compró unas máquinas en 9 millones de dólares, pero el proyecto terminó costando más del doble y aún no funciona. Unas máquinas que no nos han permitido filmar. Unas máquinas que llegaron al país y no tenían dónde instalar. Esta es la crónica de un proceso viciado de anomalías, que refleja ligereza al administrar los recursos del pueblo ecuatoriano. En septiembre del 2012, Correos del Ecuador promocionaba la adquisición de las máquinas. En la actualidad, Correos del Ecuador cuenta con un grupo de 200 trabajadores que clasifican manualmente material postal, como cartas, paquetes y folletería. La revolución del negocio postal se prepara para dar un giro de 360 grados. Han transcurrido cuatro años y las máquinas están embodegadas. La denuncia llegó a través de este personaje anónimo, ex empleado de Correos del Ecuador. Pidió ocultar su identidad por temor a represalias y dijo que hacía la denuncia cansado de los malos manejos administrativos. Según él, la compra de unas máquinas clasificadoras de paquetes fue un tema comentado en Correos, porque se trató de un proceso irregular. El directorio, en un viaje que hacen a Esmeraldas, aprueban la adquisición de cuatro máquinas clasificadoras, pero a la final se terminan comprando solamente tres, pero en el mismo precio de las cuatro. Al investigar, conocimos que dentro del plan de automatización de la empresa de Correos, el exgerente Roberto Cabana, en el 2012, solicitó al directorio la adquisición de cuatro máquinas, dos clasificadoras de sobres y dos clasificadoras de paquetería. Como referencia, esta es una máquina clasificadora. Son imágenes de la empresa de Correos de Colombia. Aquí, el acta de la sesión del directorio del 22 de marzo del 2012, en donde se lee el detalle del proyecto. La intención era comprar cuatro máquinas a un costo de nueve millones de dólares. El directorio aprobó la compra. Sin embargo, 46 días después, el 7 de mayo, cambia el perfil del proyecto. Ya no fueron cuatro máquinas, sino tres. Lo curioso, según los documentos, es que las tres máquinas costaron lo mismo que cuatro, es decir, nueve millones de dólares. En busca de respuestas, acudimos a la gerente de Correos, Soyla Bedón. Por las cuatro máquinas, el valor es de nueve millones, y por las tres, sigue siendo nueve millones. Bueno, yo te puedo comentar sobre el contrato como está. El proyecto está con dos máquinas clasificadoras grandes y una máquina de sobres, que es el proceso con el que yo he venido revisando ya en esta administración. Es decir, no tiene información de qué ocurrió en el camino. Si inicialmente eran cuatro, ¿por qué luego fueron tres? Para mí han sido siempre tres. Para mí han sido tres máquinas, dos máquinas grandes y una máquina de sobres. ¿Usted nunca supo que fueron cuatro? Este, no. Tengo tres máquinas clasificadoras por las que se firmó el contrato. De hecho, tengo el contrato. ¿Y usted no está al tanto de esta información? Yo estoy al tanto de la información que está firmada y contractual. Sí, pero el tema es que esas cuatro máquinas costaban nueve millones, y luego compran tres por nueve millones. No entiendo cómo tres cuestan igual que cuatro. No sé si me explico. Yo te puedo hablar de lo que yo tengo conocimiento. Este documento elaborado por Correos confirma la propuesta de cuatro máquinas. Entonces, si solo compraron tres, ¿por qué costaron lo mismo que cuatro? No debería haber una diferencia de precio. Llama la atención que la gerente de Correos, Soy Lavedón, posea tan poca información. La compra se realizó a través del portal de compras públicas. Bueno, el proceso como tal se hizo tal como debe haber sido convenido en su momento, tal como tuvo que haber sido aprobado un proyecto de esta magnitud. ¿Tiene información si hubo otras empresas que participaron? O sea, ¿cuántos fueron los interesados en proporcionar las máquinas? No, yo lo que tengo la información es del proyecto que ya está en vigencia a la fecha. O sea, es el proyecto de las tres máquinas. Curioso que no tenga ese dato. En este documento de Correos, fechado julio 2012, se habla de la contratación directa. Y se menciona que Siemens es la única empresa internacional con representación legal en Ecuador con autorización para actuar en el país. Y con ese argumento, Correos propone contratar a Siemens. ¿Y cuándo llegaron las máquinas de Ecuador? Bueno, las máquinas de Ecuador están ya aquí desde el año 2014, ya están las máquinas. Nuevamente, una imprecisión. Este documento de la Contraloría General del Estado señala que Siemens comunica el arribo de las máquinas clasificadoras al puerto de Guayaquil el 14 y el 24 de junio de 2013. El siguiente paso era la instalación de la maquinaria. Sin embargo, surgió un hecho inverosible. Pero sorpresivamente llegan las máquinas y no entran. Y esto era lo sorprendente de que las máquinas no entren en el local que estaba previsto. Entonces, tengo entendido que hacen una negociación para construir de galpones donde vayan estas máquinas. Pero hasta la presente fecha las máquinas no están instaladas. Un informe de Contraloría fechado 26 de abril 2015 confirma la versión. Dice que el proyecto no contó ni se consideró en su diseño la infraestructura necesaria para la instalación y puesta en funcionamiento de las máquinas clasificadoras. Lo que pasa es que como no entraron en los locales originales, les tocó hacer una declaratoria de emergencia para construir los nuevos locales, claro, el de Quito y Guayaquil. Efectivamente, el gerente de la época, Roberto Cabana, resuelve declarar en emergencia la construcción del proyecto denominado Dotación de Infraestructura para los Centros de Procesamiento de la Empresa Pública Correos del Ecuador. La improvisación del proyecto se demuestra en un informe del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha, CIEPI. Se lee, La compra de las máquinas clasificadoras no se manejó como un proyecto. No hay evidencia de una planificación que se oriente en ese sentido. Quizá lo más alarmante del informe tiene relación con los egresos. Según la auditoría del CIEPI, el proyecto que empezó costando 9 millones de dólares en el 2012, tres años después registraba gastos por 31 millones 442 mil novedades.